La guía es un instrumento útil para los profesionales implicados en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género Objetivo Violencia Cero, y también para la propia víctima. Ofrece de forma sencilla conceptos básicos, así como información sobre los pasos a seguir en un procedimiento penal, desde la presentación de una denuncia por parte de una víctima de violencia de género hasta la finalización del procedimiento mediante sentencia. La guía es una herramienta que se convierte en un apoyo fundamental para los profesionales que prestan una atención integral a las mujeres que sufren una situación de violencia. Además, también puede resultar de interés y utilidad para la propia víctima y para cualquier persona, entidad u organismo asistencial que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan ser constitutivos de delito o que detecte un caso de violencia de género. La guía se estructura en 10 apartados, en los que se tratan las formas de inicio del procedimiento penal con especial atención a la denuncia. El derecho que tiene la víctima de violencia de género a la asistencia jurídica gratuita, las clases de órganos procesales o qué es una orden de protección, cómo se solicita, qué medidas se pueden acordar, qué tipos de mecanismos existen para su seguimiento y control o cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las medidas acordadas en una orden de protección. También se dedican unos capítulos a los tipos penales específicos de violencia de género, a las fases del procedimiento penal y a las clases de procedimientos penales, tratando con especial detalle el juicio rápido. Los aspectos relativos a la sentencia, su ejecución, los tipos de penas que pueden imponerse, así como los supuestos en los que es posible dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, constituyen el contenido de otro de los bloques. La guía se cierra con un apartado dedicado a los derechos de las víctimas de violencia de género en el Estatuto de la Víctima del Delito, y con un bloque que se ocupa de los procedimientos civiles de separación y divorcio, en el que se puede encontrar un completo análisis de cuestiones como la patria potestad, la guarda y custodia, el derecho de visitas, la pensión de alimentos o el uso y disfrute de la vivienda familiar.